El torero español rompió el silencio y lo dijo todo. El 23 de octubre de 1998 en Sevilla, Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera dieron el sí y quiero en una boda que copó miles de titulares y fue retransmitida en directo por la televisión española. Sin dudas, el matrimonio despertó gran interés nacional y también provocó el rechazo de Carmina Ordóñez quien se manifestó en contra de la decisión de su heredero. Punto punto. En aquel entonces, miles de personas asistieron al maravilloso evento del año, donde Eugenia Martínez de Irujo parecía una princesa medieval de cuento, con su soñado vestido de novia y una espectacular tiara de perlas, diamantes y platino para darle un broche de oro a su increíble look. La boda despertó miles de sensaciones entre el círculo más íntimo de Eugenia Martínez de Irujo porque, por primera vez, los Alba, iban a cruzarse con una gran dinastía. Por otra parte, para los Rivera Ordóñez también era muy importante la unión de los apellidos más importantes de España. Más allá del maravilloso enlace matrimonial, la boda estuvo a punto de no celebrarse, luego de que Aifran Rivera reconociera, años más tarde, que su madre Carmina Ordóñez le intentó convencer de que no diera ese paso clave en su vida, según develó el propio torero español. En las últimas horas, el empresario le concedió una entrevista a Ani Gartiburu en el nuevo programa de Telemadrid, Diez Momentos. En esta ocasión, Fran desveló detalles de la increíble boda donde asistieron 1500 invitados y también confesó cuáles fueron las palabras de su madre antes de dar el sí, quiero en el altar, a corta edad, en directo. Fran Rivera aseguró que mantuvo una profunda conversación con su madre, antes de casarse. Mi madre sabía que éramos muy jóvenes y que era un poquito precipitado. Creía que no estábamos ninguno, o al menos yo, preparados para eso, teníamos una vida por vivir todavía. De esta manera, el torero español admitió que su progenitora sabía muy bien que su romance con Eugenia no iba a funcionar porque ambos tenían mucho tiempo por delante.